Continuamos con el programa a la mañana de NTN24, vamos a hablar de las protestas que se han registrado en el mes de julio en Venezuela, en total 21 diarias según el más reciente informe de la ONG Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. Las manifestaciones se han dado en su mayoría para exigir el buen funcionamiento de los servicios públicos, algo básico. El reporte enseguida desde Caracas con nuestro periodista Oliver Fernández. Oliver, un buen viernes para ti. Un buen viernes para ti también Ruth, como siempre un gusto saludarte desde la capital venezolana. El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social viene realizando un trabajo interesante sobre las protestas que se registran en todo el territorio venezolano y ha determinado que su mayoría son por reclamo de los servicios más básicos como luz, agua, gas. Esto por supuesto trae como consecuencia un drama en la mayoría de los estados del país. Caracas sigue siendo como una burbuja porque los servicios fallan muy poco. Sin embargo, en el interior del país la situación es diferente. Personas que han tenido que retroceder incluso y cocinar con leña porque sencillamente no consiguen gas y si van a cocinar con cocina eléctrica, pues la luz se les va. Esto por supuesto trae como consecuencia también que se les dañen los alimentos que son tan difíciles de conseguir y aquellos que los consigue pues prácticamente es muy difícil por lo caro, lo costoso que significa comprar comida en Venezuela. Sin embargo, ha determinado que son 21 protestas diarias en casi todo el país, sobre todo en el estado Zulia que ha sido uno de los estados más golpeados por la crisis económica, política y social que se vive en Venezuela. También ha determinado que las personas protestan tratando de que se cumpla un cambio político en Venezuela o por lo menos tratar de llegar a unas elecciones libres como así lo ha dicho el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Pero vamos a ver el siguiente informe realizado por nuestra compañera Nicole Colster. En Venezuela el agua potable es un lujo, la electricidad un privilegio y el gas doméstico una suerte. Sí, es un lujo, así que es un lujo. El gas ahorita conseguirlo es un lujo. El agua, tener el agua es un lujo. La comer, imagínate. 55% de las protestas del último mes en Venezuela fueron para exigir derechos económicos, sociales o ambientales. Esto basado en el último informe difundido por el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. Vanessa Molina tiene, por ejemplo, dos meses sin gas doméstico. ¿Cuándo, por ejemplo, no tienen gas? Bueno, yo tengo gas hace dos meses. ¿Dos meses sin gas? Sí, sin gas. Y tengo dos niños pequeños. ¿Cómo hacen? Bueno, imagínate, buscar ayuda, no sé, cocina eléctrica. Usar cocina eléctrica tampoco es una garantía. La luz también falla. Porque ahorita ni una cocinita eléctrica porque tampoco es fiable, ¿verdad? No tenemos a veces electricidad. Ese es otro problema más en Venezuela, la electricidad. También nos falla mucho. Siempre es constante, hay apagones para acá. ¿Luz, por ejemplo? Ay, la luz también, cada rato se va, cada rato viene. Es horrible también. Este jueves, estas mujeres madrugaron para perseguir algún camión que suministrara gas, pero ni ellas ni este otro señor de 76 años, Jesús García, lo consiguieron. Esto ha sido elocuente, que ellos venimos mañana y no vienen. Venimos a la tarde, ok, se presentan, pero a veces que se presentan, imagínate. Cantidad, digamos. Algunos quedan con el gas, otros no. En las últimas horas, nueve estados de Venezuela se quedaron sin energía eléctrica y sin que hasta el momento alguien dé una respuesta. El más afectado, el Zulia. Videos en las redes sociales dejaron evidencia del descontento. ¿Hasta cuándo con este calvario? No es posible, a mí se me murió una y ya hace cuatro meses por lo que estamos pasando, por el problema de la luz. La luz se nos va a las siete de la mañana, viene a las tres y cuarenta y seis de la tarde. Se va a las siete de la noche, regresa a las tres de la mañana. Yo quisiera que nos den una respuesta, que va a ser o terminando de matar o nos va a solucionar. Ruth, y la crisis política también pareciera no tener fin. El número dos del chavismo, Diosdado Cabello, le ha dicho a la oposición que no se vaya de vacaciones, que incluso las elecciones parlamentarias pudieran adelantarse entre el primero y el tres de enero. Y esto, por supuesto, ha traído como consecuencia la crítica de la oposición venezolana, que ha dicho que ellos se van a llevar por lo que dice la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y para hoy hay información importante. Se espera que Henry Ramos Ayub, uno de los diputados perseguidos por el régimen de Nicolás Maduro, ofrezca declaraciones a las once de la mañana, hora de Venezuela. Recordemos que es uno de los pocos que continúa en la clandestinidad, que no se ha ido del país y ha convocado el día de hoy para una rueda de prensa a las once de la mañana en el partido Acción Democrática. Y nosotros, por supuesto, vamos a estar allí para llevarles toda la información que se genere en esta conferencia de prensa. Es la información que podemos aportar hasta ahora desde Caracas. Volvemos contigo a la mañana de NTN 24.